Mi nombre es Olga Lucía Gudelo Velázquez, soy docente en comisión y mi cargo es gestora pedagógica en la Alianza Futuro Digital Medellín. El vivero del software es un ambiente de aprendizaje diseñado para la Alianza Futuro Digital Medellín. La labor mía en este espacio es coordinar los esfuerzos de todos los aliados de esta Alianza, que son público-privado. Es una Alianza Educación Empresa-Estado que beneficia a estudiantes de 50 instituciones de Medellín. Y lo que se hace acá es diseñar los espacios para que ellos obtengan una formación técnica integral para todo el sector TI de la ciudad y del país. Los espacios del vivero del software responden a esa necesidad de formación integral de nuestros estudiantes. Por eso hay un espacio de trabajo colaborativo, un espacio de ideación y prototipado, otro espacio de formación, de desarrollo, de pruebas. Y en general todo un espacio de formación integral, porque lo que se quiere es que en el vivero del software germine el talento TI para la ciudad y para el país. En el 2016 la Alianza Futuro Digital Medellín está cumpliendo 10 años. En esos 10 años tenemos 5.600 egresados. Para el año 2016 hay matriculados 2.600 estudiantes en nuestras 50 instituciones beneficiadas. Pero además recibimos entre toda la comunidad en general que se viene a formar en TI un promedio de 1.900 personas al mes.